El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos, baby Alejandro Rodríguez, baby Uh, 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 uh Me gusta el dolor De tu piel el valor Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Bese la velocita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hácilo después de fumar Yo no tengo nada que buscar Algo fuera Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal La gravedad que me puede elevar Me pones mal, amén Aceleraste mis latidos Entonces me pregunté a mí De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Y yo me gusta todo de mí Y yo me gusta todo de ti Y yo me gusta todo de ti Y yo me gusta todo de ti Quinta venida, no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono un cole La rapper me gusta ponerle en foil El joker, el lash, la camisa, es more Como la dieta que está por ti Me controla y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volví a teco Micro, dosis, drogas, oxi Besando solo le veo cloži Y ayer se hizo la poci Champú de cocó Llámelo su ale Me vuelve la pared del cap Yo me voy a pedir Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Hoy no tengo nada que buscar, algo fuera Aquí combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleraste mis latidos, no me gusta todo de mí Después tu sol te huelecido Tengo me gusta todo de mí Todo de mí Tengo me gusta todo de mí Todo de mí Tengo me gusta todo de mí